Ok, vamos a continuar con ejemplos del tema de circuitos RC, el ejemplo 3. Este ejemplo ya está más elaborado. Como notan, hay una resistencia de R1, que está de aquí, y una resistencia de R2. Es importante que notemos que este circuito, cuando está en su posición, el interruptor en su posición 1, se ve así. Aquí dice que el interruptor ha estado en 1 por un largo tiempo. ¿Sale? Eso quiere decir que, repito, se ve como dice acá. Este R1, este R2, el capacitor, es bien importante esto, el capacitor se convierte en un corto, perdón, en un circuito abierto. ¿Sale? Y nos interesa encontrar el voltaje de ese capacitor en el tiempo que le llamamos cero menos, es decir, antes de moverle al switch. ¿Sale? Por eso aquí dice en T cero menos. ¿Ok? Recuerden, en cero menos. Antes, un instante antes de mover el switch, recuerden que esta notación de cero menos es notación de límites, cero por la izquierda. Resulta que el voltaje que me interesa es el voltaje de la resistencia, es BR2. Y, bueno, aquí lo dice. Ese es un divisor de voltaje. Lo quiero en la de 3K, lo divido entre 6 más 3 y es la fracción de los 12, ¿verdad? Y, bueno, pues eso me da 4 volts. Ya. Entonces, este valor es muy importante de reconocer. Este se llama el voltaje en cero menos, el voltaje del capacitor en cero menos. 4 volts. Luego, ¿qué pasa en T mayor a cero? Bueno, primero vemos que la fuente de voltaje está volando. Sí, esa fuente de voltaje es irrelevante. Y que ahora el circuito, pues ya está continuo ahí. ¿Ya vieron? Ya es un circuito. Ya está, digamos, ahora, bueno, es un nuevo circuito y está cerrado. Vamos a marcar que nuestra corriente, o nuestras corrientes, fluyen en esta dirección. Para hacer un análisis nodal, ahora sí, que del voltaje de ese nodo. Entonces, hagamos la ley de corriente de Kirchhoff. Y dice que el voltaje T entre 6K más el voltaje T entre 3K, que son las dos resistencias, ¿no? Más la fórmula para el capacitor, que es el valor de la capacitancia 100, por la derivada de BT entre, más bien, de BT de T, pues que eso debe ser, ¿no? Igual a 0, nuestra KCL. Vamos a multiplicar esto. Primero lo vamos a multiplicar por 6K. 6K. Y entonces nos va a quedar VT más 2VT más 0.6 de BT de T igual a 0. Y luego esta misma la vamos a multiplicar por 5 tercios, ¿sale? ¿Qué nos va a quedar? Aquí abajo nos va a quedar... Esto, por favor, quiero que noten que son 3 BTs, por favor, ¿eh? Entonces, 5 por 3 entre 3, pues me queda 5BT más 5 por 0.6 entre 3 es 1, más DBT de T igual a 0. Ahora, quiero recordarles que la solución de un circuito de este tipo es, por definición, BT es igual a K1 más K2 e... Vamos a quitar esto, vamos a ponerlo... Mientras aquí ahorita lo vuelvo a quitar, ¿eh? E a la menos T entre tau, ¿sale? Recuerden que K1 es lo que le llamamos, o lo que se llama, la respuesta de estado estable, ¿ok? O la solución de estado estable. Cuando pase mucho tiempo, este se va a hacer 0. Esto va a tender a 0. Así todo. Confiero a todo. Y el circuito, si ustedes lo ven, así, este circuito, el de T mayor a 0, no tiene ninguna fuente. La fuente que, la de 12 volts, está flotada, ¿sabes? Como si no estuviera ahí. No estás, para fines prácticos. Entonces, el circuito, al no tener fuentes de nada, pues no va a haber voltaje en ningún lugar porque no va a haber energía. Entonces, esta K1 también se hace 0, ¿ok? Por lo tanto, la solución de ese circuito, ahora sí voy a regresar a esta estorbosa, es... Bueno, de hecho la puedo poner aquí, miren, para que no estorbe tanto. La saqué de la pantalla. Va a ser K2E a la menos T sobre tau. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Primero, vamos a probar con... Bueno, vamos a sustituir la solución, que es la 1, la vamos a meter en la 2. Lo que hemos estado haciendo constantemente, ¿no? Cambiar un poco de color. Entonces, me queda que B de T es igual a... K2E a la menos T sobre tau. Más la derivada de la cosa esta, ¿no? De la solución. Sería K2E a la menos T sobre tau. Y la derivada, por regla de la cadena, me pondría aquí un tau. Y me iré a cambiar este signo por un signo negativo. ¿Están de acuerdo? Ahí está, ¿no? Bien. Esto, obviamente, igual a... Ah, aquí se pone en blanco, no sé por qué. No sé cosas raras. Bueno, igual a 0. Entonces, esa es la ecuación que me quedaría cuando yo sustituyo la solución en la ecuación diferencial. ¿Sale? Si ustedes se dan cuenta, yo puedo cancelar el... E menos T entre tau, E menos T entre tau. De hecho, bueno, y voy a hacer esto paso por paso por paso. Y me queda... 5K2 es igual a K2 entre tau. Pero, oh, sorpresa. K2 también se va. Y entonces... Me queda, por lo tanto... Tau es igual a 1 quinto. Ya tengo tau. Pero me falta encontrar K2, ¿eh? K2 todavía no sale. Así ya, aquí ya tengo la solución, ¿eh? Notenla. Me falta encontrar K2 y me falta encontrar tau. Entonces ya tengo tau. Me falta K2. ¿Cómo encuentro K2? Con la condición inicial, que es la que encontré aquí, miren. Esta de acá. ¿Cómo? Ah, pues partimos de... La ecuación que habíamos encontrado hace rato. 5... Vamos a utilizar... Vamos a utilizarla en... ¡Uy, Dios mío! Me choca cuando hace esto. No sé por qué me... Se pone a veces muy sensible. ¿Qué pasa cuando... T... Es... En cero más. Ah, bueno. Es 5K2... E a la cero... Menos... K2 entre... Tau, que ya sé cuánto vale. E a la cero. Igual... 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 Eh... Bueno. Voy a corregir esto de acá. Me disculpo. No vamos a usar... Esto de aquí. Vamos a irnos... Perdón... A la solución ya directamente. Voltaje de cero más... Es decir, a la uno. Es igual a... K2... E... A la cero. A la cero más es lo mismo. A la cero. Pero B de cero más... Es cuatro voltios. Y E a la cero, pues es uno, ¿no? Entonces, K2 es cuatro. Y pues ya está, ¿no? Por lo tanto, B de T para todo tiempo es cuatro E a la... Sería menos T entre tau. Que se puede escribir, ¿eh? Menos T entre un quinto que es cero punto dos. O... Porque es la forma correcta. Se pone T entre tau. O si quieren, también lo pueden escribir como... Que el agua ya va. No, no se movió mucho. Cuatro E... A la menos un quinto de T. Cualquiera de las dos. Esas son las expresiones de voltaje de este circuito. Eso no le hagan caso. Tenemos por último este ejemplo que está todavía más... Así, feíto. Y ahorita se los resuelvo. No, no se movió. Tres, tres. Tres, tres.